Hola a todos y bienvenidos, soy CrowPlays y esto es Super Mario Star Road. Hoy conmigo vuelvo a tener un presentador... ¿Presentador? ¡Mierda! ¿Copresentador? ¿Copresentador? ¡Mierda! ¡Cocomentarista! Mejor no se puede empezar un episodio. Venga, preséntate ahí un momento. No, no, ahora soy un presentador. Buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Star Road y aquí con vosotros, Wigo, acompañado de Crow. De Crow. De Crow. Bueno, en fin, esta es la... Básicamente toma 2, tuvimos un fallo al grabar. Alguien se olvidó de darle al botón de grabar. Muy bien hecho, Wigo, muy bien hecho. Ya, se me olvidó, lo siento. Si es que... Eso es lo que pasa cuando te fías de otros. Sí. Y bueno, antes de empezar el vídeo, aunque técnicamente ya lo hemos empezado, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy? Hoy pues intento llegar a las 105 barra 106 estrellas. Conseguir 4 o 5 más. Sí, claro. Bueno, más o menos va a ser fácil porque dos ya sé dónde están. Sí. Así que, hostias. Voy a darme prisa en cogerlas. ¿Y cómo sabes dónde están esas dos? Porque magia. ¿En serio? Sí, magia. Pero ya soy mago. Bueno, una está ahí arriba. Sí, que la misión es que no la he leído. Careful Crane Climber. Clamber. 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 Clamber es como decir... ¿Cómo se llaman? Conchero. ¿Qué? Conchero. Porque clam. ¿Conchero? Clam. Conchero no. ¿Cómo sería? ¿Qué es conchero? Conchero no sé. Es que está mal escrito. Debería de ser Clamber, no Clamber. Claro. Clamber, las clams, ¿sabes lo que son, no? En inglés. Sí. Por eso, ¿cómo se diría en español? Ah, tampoco sabes, eh. Pero es que la palabra conchero me llama la atención. Es que... En fin. Está bien. Corramos un tupido velo. ¿Cómo se llama? Es que ahora no lo sé, joder. Da igual. Conchero. Sí. Mandamos una carta a la RAE y que pongan eso en el diccionario, ¿no? Conchero. Conchero. Conchero será el amante de conchas, ¿no? Sí. Bueno, una estrella en dos minutos. Este episodio empieza muy bien. Sí. No, no sé por qué supieras dónde estaba ni nada. No, no. Para nada. No tuvo nada que ver. Y este también lo había hecho, así que voy rápido. Swirly sucking wall, que sería muro de succión. Con Swirly, que es un nombre de chica, así que el muro se llama Swirly. ¿Swarly? Swarly. 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 No sé. Swarly. Es que, bueno, el anterior aún no lo subí, pero me costó, madre mía. ¿Estaba siendo hora de que lo subas? Sí, bueno, es que estoy editándolo y se craseó un poco el programa y no pude seguir. O sea, se borró la edición y ya te digo, son casi tres horas de grabación. Es que unas monedas rojas en las que me quedé atascado completamente, en plan, de repetir, repetir, repetir. Mira, Rusty Red Coins. Esas monedas rojas. Vamos allá. Ver Rusty Red Coins. Las ocho monedas rojas. Las ocho monedas rojas. Mira, ahí la primera, sí. Bueno, Rusty es... ¿Cómo se diría? ¿Oxidadas? ¿No? Sí. Básicamente, sí. Bola del infierno. Bueno, en esta sí que no tengo ni idea de dónde están las monedas rojas, así que voy a estar tanteando un poco. Destruye... Exacto. Las cajas. Creo que había una ahí, que escuché el sonidito, pero no me estoy seguro. Yo no escucho sonidos. Ya, mira, ahí hay otra. Creo que voy a empezar... Sí, tengo dos. Creo que voy a empezar por esa porque es la que me va a tocar la moral, casi seguro. ¿Y en la que vas a morir? Sí. No. ¡Oh! No quería que explotara, duró mucho más. Vamos allá. Intento número uno. Va, 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 va. Que se vuelva la plataforma un poco, que se vuelva la plataforma. ¡Oh, qué! Sí, no, ahora el problema es salir. El camino de ida está muy bien, pero el de salida es... ¡Oh! Sí, es que lo sabía. Sí, es que lo sabía. No puedes dar marcha atrás. Sí, pero es que se me estaba yendo hacia un lado y si freno... ¿Sabes? Te hundes. Sí, sí, no sé. Hace ese como que no se queda quieto. ¿Cómo...? ¿Te acuerdas el programa este del Chino Cudeiro? ¿El Chino Cudeiro? Sí. Pues son como las hamburguesas estas. ¿Las hamburguesas? Casi. ¡Hostia! Era un programón. Sí, la verdad es que sí. Lo quitaron ya, ¿no? O sea, yo ya no lo he echado. Lo echaban en cuatro, pero... Es que lo echaban cuando nosotros éramos jóvenes. Ya. Y de eso... ¡Uf! Yo me noto ya un viejales. Un viejales. ¿Qué va? Si aún eres joven. Solamente estás acabando la universidad. Si no, es nada. No. No es nada, la verdad. ¡Ah! Uf, vale. ¿Qué estoy haciendo? Tío, ¿qué haces? ¿En serio? Es que... Ay. Ay. ¿Qué estás sin vidas? Es que es difícil. Es difícil. Vamos, vamos. Tienes todo mi apoyo y mi cariño. Sí. Eso espero. Y un polvo. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale. ¡Oh! ¡No! ¿En serio me estás liando tanto? Cuidado con la bola. Sí, esta vez tendré cuidado. Bien. Eh. Eh. Se quedó atascado ahí. Ahí. Ahí está. Vale. Venga. Tercer intento. Sí, tercer intento. Intento número tres. Quiero probar algo espectacular. Aunque por... ¿Has quedado de pared en pared? ¿Hasta llegar allí? Sí. No, no llego. No llego. Pero si no lo intentaste. Lo intentaré diez... Lo intentaré diez... Diez. Diez. Madre mía. Lo intentaré diez veces después de grabar. Y si salen alguna, lo subo. No hay huevos. Ah, ah. Uf. Salta. Ah. Salta. 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 Ah, bien. Salta. Vale, ahora se metes. Joder, estoy mandando fotos de tartas. Me cago en. ¿Otra vez? Sí, sí. Ah, no, otra vez. No, es que antes hemos... Claro, sí. Bueno, sí, otra vez para nosotros. Para vosotros, telespectadores, es la primera vez que escucháis hablar de tartas. Sí, no sabéis lo que son y claro. Y no sé dónde está Mario. Está en las cajas. Por ahí metido. Ahora sí, vale. Sí, bueno, la cuestión es que estás cansado de entrenar y te mandan fotos de tartas, ¿no? Sí. Haciendo un resumen, sí. Haciendo un resumen, sí. Que lo metimos un poco más en detalle en el capítulo. ¡Oh! En el que no se grabó. En el que no se grabó, exacto. Suerte que decidí hacer en plan de... Guardados de seguridad. Vale. Porque si no, estábamos un poco jodidillos. Un poco, sí. Estaríamos mesándonos la barba y pensando, ¿y ahora qué hacemos? Mesándonos la barba, qué palabra más. Sí. Me gusta esa palabra, la usaré de vez en cuando. ¿Qué significa esa palabra? Es como atusarse, tocarte la barba, básicamente. Interesante. ¿Verdad? Bueno, aquí está Wigo dando cultura a este canal. Lo intento, pero a veces es difícil. Claro. Ahí tenías otra, ¿no? Sí, ahí tenía otra. Y tengo cinco como esa. Y ya no sé dónde hay más monedas rojas, así que a partir de aquí va a ser... Buscar. Buscar. Exacto. Como perros. Como perros. Bonitos animales los perros. Bonitos. Mucho. Ya se acaban los temas de conversación, ¿no? Tú tienes alguno, ¿no? Tengo una, sí. ¿Sí? Sí. A veces hablo a ladridos con ella. Es que va. ¿Cómo se habla a ladridos? Pues... Es imitando a un perro. Suena un poco patético, puede ser, pero yo me lo pienso bien. Suena súper cuco. Voy a mirar un momento, a ver dónde pueda haber monedas. Arriba de la torre esa. Es que es donde pensé, pero es que subirla es un palizón y prefiero no hacerlo. Si te digo la verdad, prefiero no. Muy bien. Y tú tenías un gato, ¿no? Sí, un gato. Súper molesto. Gata. Gata, sí. Sabes tú mejor lo que tengo que yo. Es que me hacía... Ahí tienes una. Sí. Enfrente. Es que me hacía mucha gracia cuando nos molestaba. Sí, es que eres súper oportuna, sobre todo. Porque está todo el día dormida y cuando voy a grabar, de repente se despierta y se pone a maullar. En plan, dame comida. Y sí, o sea, lo tuve que echar ahora. ¿En serio? Sí, porque... ¡Ponnos una foto! ¡Ponnos una foto! Pondré. ¡Queremos ver a tu gata! ¡Crow! ¡Tu gata! Y ellos seguramente querrán ver a tu perra... ¿Perro? Perra. 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 Pues eso. Fotos. Pues que digan en los comentarios que prefieren ver. Fotos. ¿Qué es esto? I'm not currently safe to enter. ¿Entro? ¡Oh! Te lo advertí el cartel. Me lo advertió el... ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! Tenía siete. Bueno. Volvemos ahora. Hola a todos. Ya tengo seis estrellas. Seis estrellas. Bien. Se nos pasa... Seis monedas rojas. Se nos pasa una por el camino, pero sabemos dónde está, así que no hay problema. Y esta vez no pienso entrar ahí. Me niego. Va. No hay huevos a volver a entrar. Ah, mierda. Pues no sé dónde está la última. La acabo de ver. Acabo de verla ahí al fondo. Joder. Lo tuyo es suerte. Sí. No sé si la ves ahí. Sí, sí. La vi. La vi. Hostias. Igual haber visto antes donde caía habría estado mejor. Vale. Séptima moneda. A buscar la que sabemos dónde está. Sí. Si no mueres. Si no muero. Espero no morir. Como antes. Hostia. 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 La de vida que acabo de perder. Fuera. Larga, larga, larga. Que no salte el perro. Ahí. Vale. Esta no debería de ser difícil de coger. La he cogido ya tres veces, ¿no? Sí. Una sin querer. Y será esta. Este será el momento en el que la acabes. Vale. O. No, 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 no. Que no desaparezca la plataforma. Ahí viene. Porque la plataforma esta, si no estás encima, creo que en cinco segundos o algo así desaparece. Sí. Sí. Y claro, con la animación de la estrella. Ah, por favor, lugar. Claro, por eso. Con la animación de la estrella pensé que iba a desaparecer. Vale, vale. ¿Dónde estás? Aquí estás. Oh, qué rodeo. ¡Qué rodeo, señores! ¿Qué rodeo es? Bien. Soy bueno. ¡Uf! No. Llegas a palmar ahí, te pegaba. Me pegaba yo a mí mismo aquí en directo. Con todo el cariño del mundo. Me pegaba yo a mí mismo, no te preocupes. Vengas, tercera estrella del día. Tercera. Bueno, creo que me voy a quedar en las cinco porque llevamos ya quince minutos. En las cinco. Ah, qué bueno. En las cinco. En las cinco estrellas. O sea, ¿ciento cinco? Vale. De esas solamente me queda una fase. Y en esta también me queda una fase. Y en esta me quedan dos. Así que voy a hacer esta. La de dos. La de dos. La de dos. Red coins. Ah, bueno, da igual. Bueno, las rojas otra vez. No te importa, ¿no? No. Si prefieres hago otras cosas. A mí háblame. Sabes que me vuelvo loco. Lo sé. I'm crazy about your love. About your English también. Yes, yes, yes. Tío, si nos llega a oír Ramos hoy en día. Sí. Nos pegaba un poco. Un poco. Decía el bocata de Chopped con morcilla. Con morcilla. Nos suspendía otra vez. Volvía a nuestros expendientes y nos suspendía. A ver. Está claro que sabemos un poco más de inglés de lo que parece. Sí. Pero de pronunciación. No, aún así. De pronunciación. La estábamos grabando. Pronunciación. Déjalo en que somos españoles. En España. Porque la pronunciación es una mierda. Ya. Pero con lo que insistía ese profesor. Madre mía. Ya. Y sí. Por si no lo habéis notado. Éramos compañeros de clase. No. No. ¿En serio? ¿Y cómo nunca te vi en clase? Ya, tío. Es lo que me sorprende. No se hace bien. Bueno, sí. Síguete bien. Química que discutíamos. Sí que discutíamos. Era muy graciosa esas discusiones. Porque era en plan de... Es lo mismo. Sí. Era en plan de... Tú tenías una opinión. Yo tenía exactamente la misma. Pero lo expresábamos de forma diferente y era... ¿Qué es así? ¿Qué no? ¿Qué es así? ¿Pero qué dices, loco? Ay, qué bueno. Hasta que venía... Va. No pasa nada. Hasta que venía Peppa y nos decía... A ver, ya estáis otra vez. Sí. En fin. Cosas de un pasado glorioso. Sí. Qué época aquella, tío. Sí. Con lo que molaba. ¿Eh? Se pasaba bien. Sí. No se estudiaba, se aprobaba... Ya. Solo se dejaba lengua. Sí, solo se dejaba lengua. Hostias. Hostias. No. No pasa nada. Una moneda roja, la he visto. No, porque esas cosas me atropellan y quitan un porrón de vida. Ah, vale, vale. No tengo ni idea de dónde está la última estrella. Allí tienes una, ¿no? Sí, allí hay una. Y me quedan después otras dos. O sea, esa y otras dos. Sigue subiendo. Claro, es lo que voy a hacer. Muy bien. Aquí hay una caja... No suelen estar dentro de cajas, así que no me... Ah, mira, ahí hay otra. Y solo falta por localizar una. Vale, me ha dado una. No, no. Voy a palmar, voy a palmar. Cae encima de la moneda. No. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Es que el combo... Es que el combo que había ahí... Hostia. ¿Qué haces? No sé, pero se ha bugueado Mario completamente. Un poco. Vale, hay una en la cima. Otro día, pero... Hay una en la cima, otro ahí. Y después, aparte de esa, me queda otra por encontrar. Sí, me queda una. Vale, voy a bus... ¿Un car? Sí, es que ha pasado algo raro. En fin, voy a buscar la otra, que puede que esté aquí dentro. Y la acabo de ver, así que... Cojo esta primero y ya... Aceleraré las otras monedas, supongo que ya las habéis visto donde están. Y si no, volveré el vídeo para atrás y lo volveré. Sí. ¿Por qué iba a volver el vídeo para atrás? ¿Ahora dónde están las monedas? Ah. Claro. Tiene sentido. No, no tiene sentido. Anda, ¿eh? Aunque esto esté atreado, sigo salando y así no soy un chan de cámara rápida. Sí, que es lo que pasa. Vamos a estar acá lento, ahora. Sí. Venga. Habéis visto los papeles que quieran estar aquí. Atreado. Venga, vamos a saltar lento. Pues ya volaría. Joder, tía. Esto es la moneda que existe ahí. Voy a ir al de la cima, primero, porque yo voy a pagar porque no la señora. Ojalá que no. Ojalá que estamos sin vida, ¿eh? Sí, da igual, da igual. Nada igual. El truco de grabar 25 minutos. Ah, sí. Sí. Digo, porque entre los cortes y la aceleración claramente son 25 minutos, ¿eh? De canal, sí, de programa. De canal, sí. Este canal es un metro grabar 25 minutos. Oye, cuidado. ¿Qué me cuento en la aceleración? Dejame caerme por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto era? Calámetro o entre un... Entre un 200, 250, 300, 300, 300. ¿De periodo? ¿Eso trasladado metros por segundo cuadrado, cuánto es? Pues no, no tiene sentido, porque es... Sí, tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no. Voy a esquivar todos y voy a ir de encima a Aire. Voy a estar desde encima de Aire. Espera. No hay más monado. Mechó Torres, tío. Mechó Torres. Mechó Torres. Oh, vale. No me lo creo. En fin, seguimos grabando. No, no, seguimos grabando. No, seguimos grabando. Seguimos grabando. Mechamos a este grande. Voy a esperar esto, pues si no, te enteraste. Vale, vale, vale. Si me voy a pagar, ¿eh? Uff, mechó Torres, increíble. Fue en el minuto uno. Sí, ¿qué es mejor? ¿De la madre? Mira, no, no, no. Ah, uff, se subió en todo este juego. Pues Juan, con el gran madre club de fútbol. Va a costar a ver. Sí, entonces, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. A ver si me acuerdo de bajarte uno, que es como cuando viendo una canción de a ver. Pues ya, bueno, no, 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 no. Bueno, pues después de esta aceleración de vídeo estamos aquí de nuevo. Y se ha bugueado la cámara. Sí, iba a decir cámara. Se bugueó la cámara. Espera, espera. Se bugueó en la cámara, pero iba a decir... No, espera. Sí, iba a decir cámara, pero... Dije cámara porque... Sí, dije cámara porque me corté. Tú sabes lo que estás pensando. Sí, sé lo que estoy pensando. En el fondo tú tienes ganas de cámara. Sí. Fijo. ¡Otra estrella! Otra estrella, bien. 1.5, perfecto. Obviamente el crow del futuro no va a ser un cabrón y no va a poner esa parte, ¿no? Ah, no, si a mí me da igual. A ver, eh... Bien, creo que voy a coger una última estrella aquí dentro. Sí. Sí. A lo valiente. O no sé si ir a otra fase. Uff. ¿Cuál de estas dos prefieres? Me voy a quedar en esta zona. La de la derecha. La de la derecha, esta. Sí. Vale. Pues volvemos al mismo sitio. In the cage. O sea que en la jaula. Y sé a qué jaula se refiere porque la he visto antes. In the cage o in the navy. In the navy. Está bien. Eh, pues... ¿Qué canteras? Sí. Está bien. A ver, no se podrán quejar de temas de conversación tus suscriptores. No, es esta la jaula. Pero no sé cómo se llega hasta ella. Supongo que habrá una especie de camino secreto. Dios. No, 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 no. Uff. Me voy a... Uff. Dios. Allí a la izquierda. Hostia. Bien visto. Muy bien visto. Sí, ¿verdad? Yo era para mirar dónde estaba el bicho ese para que no me atropellase. De hecho, iba a saltar directamente ahí abajo que no... No me lo hubiera esperado. Estoy seguro de que sea ahí, pero... Bueno, es un comienzo. Eh... Mira, voy a hacer algo un poco más inteligente. Uy. No, 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 no. Dios. Me acosa. No, no se puede. Vale. Entonces voy a hacer algo no tan inteligente, pero... Bueno, sí inteligente, pero un poco más duradero. Voy a empujar la caja esta directamente hasta allá. ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! No, 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 no. Eh, no me ve. Vale. Se puede subir que lo he hecho antes. Bien. Ahí está. Y ahora para arriba. O no deja subir. No. Ah, sí, sí que deja. Ah, mira, perfecto. ¡Hala! De nada. Gracias. Ahora cógela. No es por nada. No, no la voy a coger. Voy a salir de la fase. No. Vale. Creo que este ya es el último... La última estrella de este episodio. Espero que os haya gustado a todos. Y si la cámara dejara de... Ahí, bien. Espero que os haya gustado a todos. Y si os ha gustado, estaría muy bien que le dierais un like. Y un comentario también se agradece. Un comentario también se agradece. Sus opciones, no sé, maneras de mejorar. Vosotros sabéis. Sí, vosotros ya sabéis lo que me gusta. Venga, nos vemos en el próximo episodio de Super Mario Star Road. Adiós. Ah, no, espera. Me olvidé de algo. Ah, me he caído. En el anterior... En el anterior episodio, no. En el episodio que corté porque se me olvidó grabar. Había descubierto esta isla. Que justo me acordé. Que voy a leer un momento lo que dice la señal. Porque es algo muy especial. La señal dice... Algunos dicen que si consigues 120 estrellas de poder. Y rezas a la estrella de los espíritus. Desde este punto. Pulsando la C hacia arriba. Que mi coso sería la Y. Mando de 360. Algo bueno pasará. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Lo sabremos en un futuro. Lo sabremos en un futuro. Adiós, chicos. Chao. Chao.